... Una persona de 30 años ha fallecido en el acto y 7 han sido heridas tras el choque entre un camión y una furgoneta... ...que se ha producido a primera hora de la mañana en la RM11 que une Lorca con Águilas a la altura de Puria. Un hombre ha sido detenido en Águilas tras profanar la tumba de su hermano y arrancarle la cabeza. El hombre podría haber sido víctima de un brote psicótico y ha sido ingresado en el área de psiquiatría del hospital Rafael Méndez de Lorca. La mesa del ferrocarril de Almería estima que si la alta velocidad no llega a la capital andaluza en 2026... ...es por culpa del soterramiento del ferrocarril en Lorca. Almería está presionando a alguien. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas para mañana viernes en la región de Murcia. Las autoridades sanitarias a su vez han activado el nivel 1 de riesgo para la salud y piden precauciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Un fallecido y siete heridos. Es el balance que deja el accidente que se ha producido a primera hora de la mañana en la carretera RM11... ...que une Águilas con Lorca a la altura de Purias. Este es el estado en el que ha quedado la furgoneta en la que viajaban los ocho jornaleros que han sido víctimas de ese accidente... ...en la RM11 que une la ciudad de Lorca con Águilas. La furgoneta ha sido alcanzada por detrás por un camión cuando se dirigían al campo a trabajar. Estos trabajadores han quedado atrapados en el interior de la furgoneta y han tenido que ser descarcelados por los bomberos. Uno de los viajeros, un hombre de 30 años, ha fallecido en el acto y según fuentes del hospital Rafael Méndez... ...los otros siete jornaleros han sido atendidos en el hospital Lorquino. Cuatro de ellos presentaban heridas graves y otros tres sufrían fracturas no quirúrgicas, siendo todos ellos hospitalizados. El conductor del camión ha salido ileso de este accidente. Y ahora un suceso macabro y es que una persona ha sido detenida en Águilas después de haber profanado la tumba de su hermano. Los hechos ocurrían en la madrugada del miércoles, donde agentes de la policía local de Águilas detenían a un hombre de unos 30 años... ...que al parecer era víctima de un brote psicótico y que profanaba la tumba de su hermano en el cementerio. Le arrancaba la cabeza y se la ha llevado. El hombre ha avisado de estos hechos que ha cometido en la madrugada del miércoles, como decimos, a su madre. Y la mujer ha alertado a su vez a la policía, que se ha desplazado hasta el cementerio... ...donde encontró una puerta forzada y una tumba abierta con un cadáver decapitado. Fuentes del Ayuntamiento de Águilas confirman que el hombre fue detenido minutos después por la policía... ...que lo trasladó al área de psiquiatría del hospital Rafael Méndez de Lorca, en la que permanece ingresado. Los agentes ahora tratan de averiguar el paradero de la cabeza del cadáver, que aún no ha sido localizada. Y en Bullas, detenido el autor de presuntos robos en diferentes vehículos industriales... ...en toda la región de Murcia y también en la provincia de Alicante. Ha sido detenida en las últimas horas esta persona por parte de la Guardia Civil de la región de Murcia... ...dentro de la operación Anaktar. Detenido en Bullas, el presunto autor de esta veintena de robos de vehículos industriales... ...entre ellos en localidades como Águilas, Alama de Murcia y Mazarrón. La operación continúa abierta ya que no se descarta la implicación de la hora detenido en más hechos delictivos... ...así como la participación de otras personas, según indica el Instituto Armado. Fruto de esta investigación se averiguó que el sospechoso se encontraba presuntamente... ...tras la autoría de una serie de delitos, tanto la sustracción de vehículos industriales... ...como los robos con fuerza en el interior de estos, para los que utilizaba la fuerza para acceder a su interior... ...haciéndose valer de un aparato electrónico. La Guardia Civil ha incautado numerosos efectos como herramientas utilizadas durante esta actividad delictiva. Y nos vamos hasta Almería porque la mesa del ferrocarril de esta capital andaluza... ...ha puesto encima de la mesa los retrasos que está sufriendo el AVE... ...e indica que si no llega a la capital almeriense en 2026 será por culpa del soterramiento de Lorca. Así lo ha indicado los representantes de esta mesa del ferrocarril, integrada por unas 230 asociaciones y colectivos. Ha estimado que si la alta velocidad no llega a Almería en el año 2026... ...será por culpa de la lentitud de las obras en Lorca y la demora de la realización del soterramiento en la Ciudad del Sol. El coordinador de esta plataforma, José Carlos Tejada, ha lamentado, como está sucediendo en Lorca... ...el silencio de Adif con respecto a las obras en territorio almeriense... ...y están abiertos a presionar en la construcción de las infraestructuras que Almería necesita. Tejada ha anunciado que van a solicitar reuniones con el Ministerio de Transportes... ...y con todos los representantes políticos en el Congreso y en el Senado... ...para conocer realmente cuál es el avance de las obras. Y tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de medicamentos... ...porque seguro que muchos de ustedes ahora en verano se han acercado a su farmacia... ...para solicitar el medicamento que necesitan, pero se han encontrado sin existencias. Nuestra compañera Blanca Pelegrín ha estado siguiendo este caso. Es el medicamento más buscado del momento. El famoso Trulicity que no está llegando a las farmacias y por tanto no está llegando al paciente que realmente lo necesita. En esta farmacia solo disponen de estas cajas de 0,75. Como estuvo en falta anteriormente otro tipo de insulina que se llamaba Ocempi... ...que la gente la utilizaba para adelgazar, pues claro se agotó. Y entonces tiraron de la Trulicity y ahora no hay Trulicity. Este fármaco para la anemia lo acaban de reponer. Tampoco había existencias. Algunos ansiolíticos y otros medicamentos para pacientes con problemas de páncreas... ...también empiezan a escasear. Las benzodiazepinas como el Bromazepam está también escaseando. Y lo mismo, gente que lleva tratamiento con Lissatín, con Bromazepam desde hace mucho tiempo, no puede suspenderlo de golpe. Las farmacias reciben un número limitado de sus distribuidores. El pedido está limitado. O sea, aunque tú quisieras pedir 20, te van a enviar una. Que es el paciente el que tiene que acabar primero en el médico, luego en el especialista, buscando alternativas... ...y llegando incluso a tener que recurrir a medicamentos extranjeros. Esto ocasiona inconvenientes a aquellos que padecen enfermedades crónicas y dependen de un tratamiento. Que hay tratamientos continuos, que la gente no puede estar sin esa medicación. Si ocurre, pues hay que ir a otra farmacia a ver si lo tiene. Con la llegada del verano, el problema se agudiza. Porque te tienes que desplazar y te gusta llevarte todo lo que necesitas para ese tratamiento. Muchos se ven obligados a recorrer farmacias y a acudir al especialista para que le recete otro fármaco. Y hablamos ahora de educación, porque el Consejo de Gobierno ha aprobado 4,2 millones de euros... ...para las escuelas de educación infantil de toda la región de Murcia. Concretamente, 11 de ellas. Dos están situadas en la comarca del Guadalentín, como es el caso de la de los Cerezos, en Alhama de Murcia... ...y Nuestra Señora del Rosario de Totana. El portavoz del equipo de Gobierno es Marcos Ortuño. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una inversión de casi 4,2 millones de euros... ...para subvencionar 11 escuelas públicas de educación infantil en nueve municipios de la región. Estos 11 centros suman más de 800 plazas de las 1.500 que, gracias al Gobierno regional... ...se ofrecen en régimen de gratuidad en las escuelas infantiles municipales. En concreto, se trata de escuelas infantiles ubicadas en los municipios de Aledo, Alhama de Murcia... ...Beniel, Blanca, Bullas, las Torres de Gotillas, Pliego, Santomera y Totana. En Clave Política tenemos que hablar de impuestos y es que el Partido Socialista de Lorca... ...esta mañana ha exigido la rebaja del 25% del recibo en IBI para el año próximo, para el año 2025. Lo va a solicitar el Partido Socialista de Lorca en una moción que va a presentar en el próximo pleno del Ayuntamiento... ...que se va a celebrar el lunes 29 de julio y en la que va a solicitar la bonificación de ese 25% en el Impuesto de Bienes Inmuebles... ...el conocido como IBI para las viviendas habituales de los contribuyentes de cara al año 2025. Los socialistas consideran que esta bonificación es perfectamente soportable y viable... ...gracias a los más de 5 millones de euros que va a ingresar el Ayuntamiento procedente de la partida de participación... ...en los tributos del Estado que va a llegar este mes de julio procedente del Gobierno Nacional. Isidio Avellán, concejal del Partido Socialista, ha criticado que durante la anterior legislatura... ...y la campaña electoral previa a las últimas elecciones, desde el Partido Popular de Lorca no solo se prometió... ...sino que también se insistió repetidamente en la reducción de los impuestos... ...argumentando que el dinero donde mejor estaba era en el bolsillo de los lorquinos. Los socialistas consideran que esta medida ahora se puede llevar a cabo sin ningún tipo de problema... ...y va a permitir cumplir con las promesas electorales de Fulgencio Gil en campaña. Isidio Avellán, el concejal del Partido Socialista, indica que esta reducción de este impuesto... ...va a permitir tener una mejor economía para las familias de Lorca. Por tanto, nosotros vamos a plantear un acuerdo que dice textualmente, dice... ...que el Ayuntamiento de Lorca introduzca en la ordenanza número 3, que es la reguladora... ...del impuesto de bienes inmuebles, en la modificación que lleve a cabo en las ordenanzas fiscales... ...para el próximo año, que se hace allá por octubre, todos los años... ...que introduzca el mecanismo que crea más conveniente y ajustado a la legalidad vigente... ...para que en el año 2025 todos los contribuyentes municipales y, por ende, todas las familias lorquinas... ...puedan disfrutar de una bonificación del 25% en el impuesto de bienes inmuebles... ...de aquellas viviendas que sean consideradas como vivienda habitual de los mismos. Y que dicha bonificación sea costeada con el ingreso de los 5.061.000 euros... ...que el Ayuntamiento de Lorca va a recibir en julio de 2024, este mes... ...por parte del Gobierno de España correspondiente a su participación en los tributos del Estado del año 2022. Y un taller de cerámica sirve como terapia para los integrantes del Centro de Salud Mental de Lorca. Es un curso que se está desarrollando durante todos los jueves del mes de julio. Elaboración de fuentes, bandejas y otros elementos sirven como terapia... ...para los 12 alumnos del Centro de Salud Mental de Lorca que participan en este taller... ...que se desarrolla en la Casa del Artesano y que está siendo impartido por la maestra ceramista Rosa Playa... ...conocida en Barcelona y que está dotada de gran experiencia tras 56 años de profesión... ...pudiendo presumir de grandes condecoraciones. Son iniciativas que persiguen la inclusión social, el apoyo a la salud mental... ...y que mejoran la calidad de vida de muchos lorquinos. Elaboran, diseñan, dan forma a los moldes, pintan y cuecen las piezas... ...utilizando el barro, punzones y pintura de diferentes texturas. Es una oportunidad única para iniciarse en este tipo de tareas... ...que les permiten disfrutar de una buena jornada de aprendizaje y compañerismo... ...pudiendo también guardar el elemento diseñado como un recuerdo. Este taller se desarrolla hasta el 25 de julio de 10 y media a 12 y media de la mañana todos los jueves. Precisamente la maestra ceramista Rosa Playa, acompañada de la concejala de artesanía Maite Martínez... ...nos hablaban de las ventajas de estos talleres. Hoy vamos a hacer una bandeja. El otro día hicimos un jarrón, el otro día hicimos unas caras que eran muy bonitas... ...que las he cocido y se las he traído hoy, para que luego si les da tiempo... ...si no hoy, la semana que viene se las pinten. Luego se las coceré para que tengan un recuerdo del taller que hemos hecho. Están beneficiándose de esos beneficios emocionales, de su creatividad... ...y la verdad es que tenemos que decir que desde la concejalía de artesanía de Lorca... ...vamos a tener siempre el apoyo hacia ellos, porque al final lo que hacen es... ...bueno, que tenemos una inclusión social, vamos a estar siempre apoyando... ...a la inclusión social y al beneficio de todos los usuarios. Y en Medio Ambiente tenemos que hablar de la renovación del convenio... ...por parte del Ayuntamiento de Lorca, que vuelve a ceder de nuevo... ...el uso del terreno de la finca Villarreal a la plataforma ACUDE. Esta misma mañana el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, ha visitado... ...ese espacio natural protegido para supervisar las acciones que realiza... ...la Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible... ...y renovar la cesión de uso de esta finca por un año más prorrogable de forma anual. Situada en la Sierra de Almenara, finca Villarreal... ...cuenta con una extensión de 107 hectáreas y es una zona de alto valor ambiental... ...donde habitan la tortuga mora, el águila real, el búho real, el halcón peregrino... ...y otras especies de fauna silvestres y flora que lo convierten... ...en uno de los espacios con mayor biodiversidad de la región de Murcia. De las tareas que ACUDE viene desarrollando sobre el terreno destaca... ...el seguimiento de poblaciones de tortuga mora en colaboración... ...con la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...y la elaboración de listados de flora y fauna... ...así como el fomento de la apicultura con la colocación... ...de más de 200 colmenas o la adecuación de puntos de agua. ACUDE es una organización no gubernamental con sede en Lorca... ...y que tiene como fin el fomento, cuidado y promoción de valores naturales... ...y paisajísticos y desarrolla proyectos, acciones de conservación... ...divulgación e investigación. El alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, ha estado acompañada... ...por la directora de ACUDE, Pilar Sánchez. Ese tipo de actuaciones las estamos haciendo en varias fincas nuestras... ...de nuestra red, que tenemos ya 500 y pico fincas... ...dentro de nuestra red de espacios de custodia del territorio... ...y bueno, ya hemos pensado que aquí era importante hacerlo... ...porque lo mismo que hay águila perdicera, águila real, tortuga mora... ...pues también hay, el jabalí puede caer, el muflón puede caer... ...y teniendo un acceso como esa rampa para poder salir... ...pues sabemos que están salvados. Luego, como bien ha dicho también el alcalde... ...estamos colocando una serie de señalizaciones... ...que es la red de espacios donde indica que ACUDE... ...y el ayuntamiento están colaborando conjuntamente... ...y que estamos luchando por la biodiversidad... ...y estamos contentos de que el ayuntamiento... ...pues también está comprometido con el medio ambiente. ...donde se hace un trabajo importantísimo... ...de protección medioambiental, de defensa... ...de la biodiversidad y del cuidado... ...de este espacio natural absolutamente único... ...donde podemos encontrar águila real, búho real... ...muflón de Córcega, halcón peregrino, la tortuga mora... ...es realmente una reserva de la biosfera... ...y de las zonas más bonitas de nuestro municipio. Y el Ministerio de Cultura de España... ...ha invertido, adquirido por 1,2 millones de euros... ...nuevo equipamiento técnico para el mantenimiento... ...del precio fenicio Mazarrón II. Es una buena noticia para la localidad de Mazarrón... ...ya que el Ministerio de Cultura, a través de la Gerencia... ...de Infraestructuras y Equipamientos Culturales... ...ha puesto en marcha la licitación del suministro de fabricación... ...de este equipo de iofilización... ...destinado al Arquatec, el Laboratorio de Conservación-Restauración... ...del Museo Nacional de Arqueología Subacótica... ...que está situado en Cartagena. Según Informa Cultura, la inversión prevista para este equipamiento... ...es de 1,2 millones de euros. Los pliegos de la licitación se resolverán en octubre... ...ya están accesibles en la plataforma de contratación. Este equipo va a permitir deshidratar la madera de la nave... ...y garantizar su conservación, respetando su integridad. El gran tamaño de los restos del precio... ...que tratan del siglo VII a.C. ...ha hecho necesario contratar la fabricación de este equipamiento... ...con el tamaño necesario para albergarlos... ...y que tenga la capacidad a la vez de tratar piezas... ...más pequeñas y delicadas. El Mazarrón II, descubierto de las costas murcianas en 1994... ...es uno de los barcos antiguos más completos descubiertos... ...en el mundo hasta la fecha. Y seguro que ustedes van a la playa a pasar un rato distendido... ...y también aprovechan para una buena lectura. Es el momento de aprovechar un buen libro con la playa. En verano, leemos más. Se está a gusto, tranquilo, no te molesta a nadie, está muy bien. Es mucho mejor leer que estar con el cacharrito. Tenemos más tiempo para ponernos al día con esa lista de libros pendientes. Un tipo libro de adolescente, de fantasía y cosas así... ...o sea, no es lo mejor, pero me entretiene. Me tengo uno pendiente del día del libro y ese es el que atacaré. Hasta el balcón de casa se convierte en el entorno perfecto... ...para sumergirse en una buena historia. Leer en mi casa con el aire acondicionado. En el balcón. Leer en la playa o en la cama antes de dormir. La facilidad del transporte hace que el libro de bolsillo... ...viva su mejor época en estas fechas. La venta de bolsillos se incrementa en verano. Son precios mucho más económicos, libros mucho más fáciles de transportar o de manejar. Algunos libros incluso están agotados. No me queda el Premio Planeta porque me tiene que llegar en reposición esta semana... ...que me he quedado sin él. En las librerías notan un subidón de ventas del 30%. Gente que o bien que ha cogido las vacaciones y se queda aquí en su pueblo... ...o gente que viene de fuera y se aprovecha para comprarse... ...lo que estamos hablando, el típico libro de bolsillo. Porque llega la época estival y un buen libro se convierte en el mejor complemento de las vacaciones. Y ya está abierto el plazo de inscripción para personas o colectivos que quieran participar con carrozas... ...en el desfile Pride 2024 que se va a desarrollar en Águilas. Esta misma mañana el consistorio aguileño ha informado que este Pride 2024 se va a desarrollar el 17 de agosto. Un acto donde reivindicar la diversidad y la libertad en un ambiente festivo así como los derechos del colectivo. Los actos van a comenzar a las 8 de la tarde en la Plaza Antonio Cortijos... ...donde se llevarán a cabo diferentes actuaciones musicales... ...así como el pregón a cargo de Supreme Deluxe. Posteriormente a las 10 de la noche está previsto que comience el desfile hasta el Palacio de Congresos Infanta Doña Elena... ...donde se van a suceder diferentes actuaciones como es el caso de Pride Roser, DJ Feeling, Lorca... ...y artistas invitados como Anomalía Montes, Alex Guirado y el grupo por un puñado de tercios. Desde el Ayuntamiento de Águilas se informa que todas las personas o colectivos interesados en participar con carrozas... ...deben de tramitar la inscripción a equipodegobierno.org. Y para las próximas horas la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo por fuerte calor en toda la región de Murcia. Las temperaturas van a llegar incluso a los 39 grados. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región... ...salvo la zona de Cartagena y Mazarrón. Las temperaturas mañana viernes podrían alcanzar los 39 grados e incluso los 40 en algunas zonas del interior. En concreto el aviso amarillo estará activo desde la 1 del mediodía de este viernes y hasta las 9 de la noche... ...con una probabilidad del 40 y el 70%. También destaca a EMET que este aviso estará activo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas... ...con una probabilidad superior al 70%. Las autoridades sanitarias de la región de Murcia han informado que se activa también el nivel 1 de riesgo para la salud... ...y recomiendan la necesidad de protegerse del calor, vigilar a las personas más vulnerables... ...como son mayores de 65 años, enfermos crónicos, bebés y mujeres embarazadas. Se aconseja beber agua con frecuencia, permanecer en lugares frescos y tomar baños y duchas... ...así como evitar salir a la calle en horas de extremo calor y vestir ropa cómoda. Y ahora es turno de conocer también lo más importante del deporte, la actualidad que nos llega en esta jornada. ¡Gracias!